Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y ojo, estamos en la oficina pero seguimos estando en el Mobile World Congress lo que ocurre que hemos ido a grabar por la mañanica y hemos dicho y lo bien que grabaríamos en la oficina con el foco, con el micrófono bueno y oye, así estamos. Hace muy poco los fabricantes Xiaomi ya presentó un dispositivo Xiaomi Redmi Note 5 Pro, un terminal que tenemos muchísimas ganas de echarle el guante todavía no se puede comercializar, ya te adelantamos que el análisis va a ser en breve cuando nos lo envía alguna de las tiendas amigas o directamente Xiaomi España pero ya que lo teníamos, hemos hecho una toma de contacto y ojo, que nos ha gustado mucho Bueno, pues vamos sin partilación con la toma de contacto del Redmi Note 5 Pro, un terminal que teníamos muchas ganas de probar porque históricamente aquí en el canal si hacemos un poco de memoria, el Redmi Note 4 puede ser uno de los tres foros que más habíamos recomendado sin ningún tipo de dudas y ya te digo que este merece más la pena que el Redmi Note 5 normal lógicamente, la coletilla Pro, luego hallaremos un poco una valoración y os digo que para mí es el teléfono a comprar un teléfono con la línea de diseño de Xiaomi que ya conocemos todos en esta última generación lo que quiere decir que estamos delante de un terminal todo pantalla, ya vimos el Redmi 5 y el Redmi 5 Plus dos súper teléfonos que nos encantaron y por delante son prácticamente calcados si le damos la vuelta nos encontramos con un acabado metálico, tenemos un lector de huellas ubicado en la parte trasera como ya viene siendo habitual dentro del fabricante chino y por ejemplo, por deciros algo de nivel estético que nos llama la atención es que la cámara, bueno, la doble cámara que nos encontramos en la parte trasera la tenemos ubicada en una disposición muy similar a la del iPhone X esto no es ninguna novedad, pero bueno, tenlo en cuenta luego por lo demás, oye, es un teléfono bastante grande, ya veréis que tiene una pantalla muy generosa y mide 15 centímetros de alto, tiene un grosor de 8 milímetros y pesa 181 gramos ojo, porque ya sabéis que Xiaomi cuando tiene un terminal más o menos pesado casi siempre viene acompañado de una muy buena batería y ya te adelanto que así es el caso por lo demás, a nivel estético, lo único que te vamos a comentar es que todavía seguimos utilizando conexión micro USB, nos llama mucho la atención en la gama baja, en la gama media, Xiaomi todavía no da el salto pasamos ya a las interioridades y vamos a ver que nos encontramos porque por fuera es un teléfono bonito, pero bueno, poquitas sorpresas y por dentro, puede que te llame la atención porque el hardware es muy parecido al que nos encontramos con el Redmi 5 Plus un terminal que claramente está por debajo procesador de Qualcomm, el 626 tenemos dos versiones de RAM 4 o 6 GB la memoria interna está muy pero que muy bien concretamente 64 GB con ampliación para tarjetas micro SD, también es un clásico en Xiaomi sobre todo en la gama baja es un detalle que no pasa por alto y llegamos a la batería antes te lo he dicho tenemos un terminal que no es el más delgado ni el más fino pero oye, tienes 4000 mAh una cantidad que ya hemos visto en terminales más económicos del fabricante chino fantástico desde aquí Xiaomi, te hacemos la ola porque sin duda la autonomía va a ser uno de los puntos más destacables de este teléfono lógicamente, gracias a su procesador vamos a contar también con tecnología de carga rápida así que muy bien luego pues tenemos radio FM tenemos 4G LTE y luego también tenemos la posibilidad de utilizar nuestro dispositivo como un teléfono dual SIM para tener dos SIMs que es algo que está muy bien en la portada del software vamos a ir muy rápido porque ya hemos hablado en las últimas semanas hasta la saciedad de MIUI 9 la última versión que nos encontramos del sistema operativo eso sí, corriendo todavía por encima de Android Nougat 7.1 luego ya cuando lo analicemos te contaremos los detalles de siempre en una capa muy personalizada porque funciona de maravilla esto es lo más destacable de la primera parte de la toma de contacto y ahora llegamos a los aspectos multimedia teléfono grande es un phablet 6 pulgadas con tecnología IPS y una resolución de 2160x1080 esta resolución quiere decir que nos encontramos con un terminal con un formato 18-9 y una resolución Full HD Plus el panel la verdad que se ve suficientemente bien nos encontramos con un panel de bastante calidad y vienen utilizando tecnología IPS pero es un panel que me recuerda bastante a la generación un poquito inferior esos teléfonos que son un poquito más económicos quizá aquí hubiéramos esperado que Xiaomi hubiera dado un poco más el do de pecho que hubiéramos tenido un panel un poquito mejor y echamos de menos algo de brillo como siempre en la review ya veremos si esto es una percepción del stand o cuando lo analicemos con calma así se demuestra y paramos las máquinas y vamos a detenernos en uno de los motivos más importantes para comprarte este teléfono para comprarte la versión Pro tenemos una doble cámara trasera concretamente de 12 megapíxeles y de 5 megapíxeles la cual se van a encargar de poder hacer el modo retrato a mi Xiaomi posiblemente es uno de los fabricantes que mejor hacen este tipo de efectos ya hemos probado en el Mi6 lo hemos probado en el Xiaomi Mi A1 y en este caso nos encontramos con unas especificaciones muy parecidas no es comparable el modo retrato y el efecto bokeh a un terminal más caro un terminal tope de gama pero las sensaciones que hemos tenido en el stand hemos hecho alguna pruebecilla y la verdad que lucen bastante bastante bien y agárrate porque lo mejor viene la cámara delantera una cámara con 20 megapíxeles también con la posibilidad de hacer modo retrato en este caso vía software pero se ve de maravilla una de las resoluciones más elevadas que nos encontramos en el mundo de los smartphones y que sin duda va a hacer las delicias de la gente que utiliza mucho los stories los directos como es mi caso en Instagram para mí tener una muy buena cámara delantera es un imprescindible así que en este caso el Redmi Note 5 Pro sin duda destaca por el apartado fotográfico y lo más importante ¿cuánto va a costar este dispositivo? pues bueno veremos cuál es el precio final cuando llegue a España pero aquí al cambio si tomamos el valor chino serían 180 euros al cambio para que os hagáis una idea un Redmi 5 Plus en España está costando alrededor de 179 euros ojo que esta es una información que me estoy tirando ya a la piscina yo creo que esto costará alrededor de 250 no creo que llegue a los 300 euros ni de coña sin duda es un teléfono que tiene una relación calidad-precio increíble un muy buen hardware una muy buena pantalla va a recibir reconocimiento facial con una actualización nos dijo la gente de Xiaomi tenemos un apartado multimedia como es el de la fotografía que destaca sobre todo dentro de los terminales un poco más económicos también de Xiaomi y nada esta es toda la información que queríamos darte del Redmi Note 5 Pro desde aquí te pedimos un poquito de paciencia porque vamos a intentar conseguirlo lo antes posible para hacer un análisis y contarte absolutamente todo nos veo muy pronto adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!